Adelante Maestro Hunt, muchas gracias a todos, bienvenidos al Foro de Carácter Virtual. Por lo cual le damos la palabra al Maestro Robert Hunt, quien tuvo la amabilidad de traer hoy a este importante invitado. Y Eric va a traducir esto. Welcome to the Carácter Virtual Forum. It's a great pleasure and honor having you with us for this important lecture to be given today by Lee Gray Sensei from Texas. Thank you very much Robert Hunt for giving us the opportunity of linking us with this important teacher. Thank you. Okay, I'm going to begin in English and Eric, I guess, will translate, huh? I will translate, it's all right. Yeah. Anybody else? So welcome to our 27th edition of this Carácter Virtual Forum. That's impressive. A worldwide room experience to learn from great teachers of all styles and different martial arts under the spirit of unity of the martial arts. Today we have my very good friend, Lee Gray, who's going to talk about his experiences studying Karate and Koburo. in Okinawa in the 60s. Hoy nos sentimos honrados de tener con nosotros a mi muy buen amigo, Lee Gray Sensei, quien hablará sobre el entrenamiento de Karate en Okinawa en la década de 1960. Sensei Gray is an 8th degree black belt in Okinawa en Goju-ryu Karate and a 5th degree black belt in Okinawa en Koujutsu. Sensei Gray is a certified master instructor of defensive tactics for the Texas Department of Criminal Justice. Sensei Gray began training in Okinawa en 1960. Sensei Gray, and has been actively practicing and teaching for 59 years. Sensei Gray is a training in martial arts in the 60s in the isla of Okinawa, and since then he has been actively practicing and teaching for 59 years. Sensei Gray has been actively participating and practicing in Karate and breathing Karate for the last 59 years. Ha viajado extensamente por todo el lejano oriente buscando los misterios del Karate y entrenando con algunos de los principales maestros de artes marciales del mundo. En su rol de oficial de la Armada, es decir, marín de los estados, el maestro Lee Gray enseñó combate cuerpo a cuerpo al personal de las fuerzas armadas y ha sido fundamental en el desarrollo del programa fundamental de técnicas para la defensa que hoy utiliza el Departamento de Justicia Penal del Estado de Texas. Durante su carrera, Sensei Gray ha tenido varias posiciones de artes marciales de artes marciales. Durante su carrera, el maestro Lee Gray ha ubicado suficientes puestos de enseñanza que lo conforman en una importante referencia de la enseñanza de las artes marciales en los Estados Unidos. Ha sido instructor de Karate en California y Texas en el Cuerpo de Reclutamiento de Marina, en las unidades de Marina de Estaciones Aéreas y en el Colegio Comunitario de Miramar, así como la Universidad Internacional de los Estados Unidos, actualmente se desarrolla como maestro en el Colegio de Amarillo, en Texas, que es una localidad, así como en la Universidad de 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 la Univers Y Sensei además es conocido por sus contribuciones en puestos de liderazgo en varias organizaciones internacionales de artes marciales. Ha sido expresidente de la Asociación de Karate del Sudeste Pacífico de los Estados Unidos, de la Federación Internacional de Artes Marciales y de la Junta de Okinawa Karate de la Gojuryu Shobukan. Aparentemente, Sensei Gray es presidente de Okinawa Karate y Kabuto de América. Es también un miembro de la Asociación de la Asociación de Karate de la División de la Nippon Budokan, la Komijuku Internacional, la Nippon Koryu Budokyokai, todos en Japón. Actualmente, Lee Gray se desempeña también como presidente de la Asociación de Okinawa Karate y Kabuto de América de los Estados Unidos. Además, es miembro de la División de Karate de la Unión Atlética Amateur de su país, de la Nippon Budokan, de la Komijuku Internacional y de la Nippon Koryu Budokyokai, todos ellos en Japón. Y también me gustaría añadir una más personal cosa. Yo he conocido Sensei Gray por 40 años. En este mundo de los políticos en Karate que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Sensei Gray es uno de los únicos que he conocido que ha estado practicando Karate en el floor. Por 60 años. Decido agregar también un comentario personal. Hace 49 años que tengo el honor de conocer al maestro Lee Gray. En este mundo en el cual muchos Karatecas se dedican a hablar, hablar y hacer política. Él se ha dedicado durante los últimos 60 años a estar en el tatami y estar practicando más que hablando. Esa es la razón por la cual deseaba invitarlo. Y finalmente tuvo la generosidad de aceptar a este espacio de Karate virtual. Es una de esas personas que verdaderamente puedo denominar maestro. Sé que no le va a gustar que lo haga, pero verdaderamente lo es. Entonces, desde ahí es mi gran honor presentar a Lee Gray hoy en el marco de este foro. Deseo agregar que agradecemos al maestro Robert Hunt quien extendió esta invitación para que Lee Gray Sensei pueda compartir sus aprendizajes con nosotros y nos disponemos a escucharlo con toda atención. I would like to add that we are thankful to Robert Hunt Sensei, who extended this invitation to Lee Gray Sensei, to share his learnings with us to the forum today. And we are ready, Lee Gray Sensei now, to listen to you with all of our attention. And thank you, Gabriel, I'd like to thank you and your group for inviting me, it's really an honor for me to be here. I'd like to thank Jose Hunt for also putting me in connection with you and your group. All of this buildup that Jose Hunt has presented for you, I'm just a guy who likes to put on a gi, get out on the floor, and punch the dick. That's all I am. I love karate. I've been doing it for a long time. And I hope that the day that I die, I'll be in a gi on the dojo floor training. I'd like to thank you to the group who invited me, as well as Robert Hunt, as well as Robert Hunt. Indeed, he's right. I'm a floor practitioner, I'm a tatami practitioner, and I hope in some moment, the day I die, for my love to karate, be remembered, precisely for that particularity. And I was lucky enough to be able to go to Okinawa in 1960 with the United States Marine Corps. And I was 19 years old, I'd served less than a year in the Marine Corps when I arrived, and I went on, that was the first part of my 20-year career in the Marine Corps. I had the opportunity to arrive for the first time to Okinawa in the summer of 1960 as a member of the Marine Corps of my country. When I arrived in Okinawa, it was a good time in Okinawa for the people. The economy was good, the Okinawans were happy, they were friendly, and they were accepting of Americans on their island during that period of time. My first encounter with karate, I saw a demonstration in a Gina village, it was led by Tatsu Shimabuku. My first encounter with karate was when I saw a presentation in the village of Agena village, which was led by Satsuo Shimabuku, of the Ishinryu Karate, a style of karate, called Ishinryu Karate. I had been studying Judo at that time with Seigen Tamaki, and when I saw karate, I felt that karate was better suited for me than Judo. I have had the opportunity to study Judo previously with Seigen Tamaki, and when I saw karate, I had the personal and corporal perception that karate was better at the body than Judo did. I'm relatively tall in size, and I found that the Judo, you know, the ones who practiced Judo were much smaller, much more compact. It was difficult for me to throw them. So most of the time I spent in the air or flat on my back on the mat, you know. My fisonomia is of a relatively high person. And as you can imagine, for me, it was extremely difficult to do Judo with people like the Okinawans, which were more compact and smaller. And consequently, I started right away after this demonstration to try to find the karate dojo. Consecuentemente, me encontré a mí mismo, dedicando mucho más tiempo en el aire, volando y aterrizando de espalda, que practicando, ya que mi altura no me favorecía para este deporte. I found that at that particular time, there were two different environments of karate dojo, ones that catered to Americans, and one that did not cater to America. And I started my search with the ones that catered to America. En aquel entonces, había dos ambientes en Okinawa para americanos, norteamericanos, con mis características, viniendo de los cuerpos de marina. Aquellos ambientes okinawenses que eran amigables a los buko, y aquellos que no eran amigables a los buko. Entonces, comencé mi búsqueda para poder encontrar cuál era el mejor lugar para aprender karate en función de ser aceptado en un dojo, como correspondía, para poder dedicarle mi pasión a ello. La realidad es que mi percepción en aquel entonces, era que los dojos se utilizaban por personas que estaban en servicio militar norteamericano. Muchas veces, no era demasiado interesante lo que se ofrecía. Se ofrecía en lugares donde se hablaba más que lo que verdaderamente se practicaba. Podríamos decir, not too much action, no demasiada acción real. Más palabras que acciones. Yo había hecho algunos amigos de Okinawa, y ellos me acercaron de que había dos estandardes, uno para los okinawenses y uno para los americans. Y quería evitar eso. Quedé el mismo estandard de entrenamiento que los okinawenses. Entonces, empecé a hacer amistades en Okinawa. Y estas amistades me explicaron finalmente algo que yo desconocía. Que los okinawenses tenían dos estándares. Uno para los locales, y otro que tenía un menor nivel de entrenamiento, que estaba orientado a los estadounidenses. Y tenía un perfil más comercial y menos tradicional. Realmente no me esperaba que sea tan difícil como persona que prestaba servicio en las Fuerzas Armadas Norteamericadas, ser aceptado en un dojo. Pensé que iban a ser más abiertos que Okinawa me iba a recibir con los brazos abiertos. Pero ustedes no se dan una idea lo difícil que fue para mí penetrar en ellos y encontrar un lugar en Okinawa. Como ejemplo, en un dojo, me pregunté si podría venir a observar el entrenamiento. Y me invitaron y me invitaron y luego, como me salí a entrar dentro del dojo, un joven joven en un blanco, me atacó a la puerta y me golpeó en el pecho. Para que se den una idea, imagínense que en un lugar en el cual entré y pedí practicar, un joven okinawense que vestía un cinturón negro se acercó hacia mí y me pegó un fuerte golpe en el pecho. A ver si realmente tenía capacidad para resistirlo y ganas de practicar. En la mayoría de los lugares eran más polines, ellos simplemente decían, no para los GIs o para los gurus de base, pero no aquí. Gran parte de los lugares incluso lo decían abiertamente, algunos de manera más delicada y otros de manera más rústica. Decían, esto no es para fuerzas especiales norteamericanas. Por favor, váyase de aquí, vuelva a su base. Realmente era una situación frustrante. Después de muchas semanas de buscar y buscar y caminar la calle con el objetivo de encontrar un espacio en el cual pudiese practicar y sentirme en familia con nuestro arte, empezó a sentir que mis fuerzas se reducían, que no iba a encontrar un lugar aceptable en el cual pudiera entrenar. Estaba en un área que se llamaba Nakanamanchi en Okinawa una noche. Es una zona de bebida, un área de restauración, frequentada por los americanos y los okinawense. Y, uh, 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 I wasn't looking for a dojo at all. And, uh, I heard what sounded like a ki-ai. Entonces, estaba caminando un día por una zona de Okinawa llamada Nakanamanchi, que es una zona de bares, una zona en la cual se frecuentan los locales okinawenses, así como los extranjeros. Y me di cuenta que era muy difícil esta convivencia y encontrar un espacio para sentirme incorporado al karate. Y, uh, I started searching around and found a small dojo, kind of snuggled in to a corner, almost hidden. It, uh, it had a sign in Japanese and, uh, but I couldn't read it. I just, uh, but I realized from the noise and, uh, the activity that it was a dojo. Finalmente, una tarde, de casualidad, vi un dojo con muchos okinawenses practicando e incluso con un, uh, norteamericano de las fuerzas. Y, uh, ellos tiraban golpes y patadas que parecían verdaderamente potentes y efectivos. Uh, when I looked in, I saw there were several Okinawenses training and one American. And their training looked a little different than what I'd been seeing before. They were, they were, they were sweating. They were, they were actually working. Uh, and, uh, uh, I was kind of intrigued. So, I stayed and watched. When the American came out, uh, I, uh, asked him if it would be possible for me to train there. Uh, and, uh, he told me that it would be to meet him for the next day and he would introduce me to the sensei. Well, the next day I came back and, and waited for this GI to, uh, American to appear, but he didn't appear. As a matter of fact, I never saw him ever again. ¿Pero saben lo que ocurrió? Al día siguiente volví que esta persona, uh, me pueda encontrar y presentar al sensei, pero esto no ocurrió. De hecho no vino nadie, no lo vi nunca más. Y fue verdaderamente una nueva decepción para mí. So, I kind of hung around outside, and, uh, I, I waited for what I felt like might be an opportunity to introduce myself or to ask about getting in, uh, but I was kind of timid. I turned away so many times. I was just hesitant to approach anybody. Debo confesarles que estaba perdiendo la fuerza. Ya no encontraba un lugar donde me pudiera sentir cómodo, y en consecuencia, estaba perdiendo el coraje para poder encontrar el lugar en el cual, en el cual practicar. Uh, so, after several days of doing this, one of the days it was raining, and, uh, I was kind of standing under, uh, in a little sheltered place, so I could see the dojo, and one of the Okinawan that was training came out with an umbrella. And, uh, uh, asked me if I'd like to come inside and watch. It was sort of, uh, his attitude was like I was so stupid I couldn't get out of the ring. So, he would invite me inside so I could, I could watch and see what was going on. Um, un day, uh, when I had lost my strength, un joven okinawense vio que yo estaba fuera, estaba fuera de este lugar, estaba lloviendo, y me invitó a pasar al dojo para que no me moje. Y cuando entré a ese dojo, oh sorpresa, ahí encontré en un piso de madera que estaban practicando. y pude observar la clase y vi los golpes y vi las patadas que eran ejecutadas con precisión con velocidad y con fuerza esa actitud me estaba conquistando el corazón y me acerqué y vi mucho mejor y descubrí que ese era el trabajo que yo quería realizar con mi cuerpo y con mi karate este era el lugar que había estado buscando me imaginé entonces que podría estar practicando con ellos y que quizás podría ser aceptado allí es donde empezó a cambiar mi vida cuando la clase me presenté a mi profesor y era un joven llamado Masanobu Shinjo se convirtió a mi profesor y se quedó a mi profesor durante el resto de mi vida luego de esa clase tuvieron la gentileza de presentarme al maestro su nombre era Masanobu Shinjo y él se convertiría con el tiempo en mi maestro y por el resto de mi vida el maestro Shinjo era solamente tres años más grande que yo pero tenía la presencia y la fortaleza espiritual que lo hacía un hombre más viejo en espíritu que lo que era en edad así como más sabio era amigable era una persona abierta y con una personalidad verdaderamente atrapante que lo hacía una figura de fácil acceso a él así como de un natural atractivo personal después de haber sufrido y conocido la arrogancia y no sé si ustedes entienden a qué me refiero de algunos maestros de karate de aquella época a través de los años me encontré con una sorpresa este hombre era humilde esa humildad era lo que lo hacía diferente Shinjo sensei began his training at the age of 13 under Shiko Higa Mi maestro comenzó su entrenamiento cuando tenía 13 años bajo la tutela del maestro Seiko Higa Tsukichi Toguchi was also training with Shiko Higa at the time and when Toguchi left to open his Shurekan dojo Shinjo sensei went with him at Higa's request to help him and act as assistant instructor cuando Seiko Toguchi dejó el dojo del maestro Higa comenzó a practicar en la Shurekan Shinjo sensei recibió la autorización además del pedido del maestro Higa para que lo acompañe para ser instructor en su dojo en 1963 Shinjo sensei abrió su propio dojo en el año mil novecientos sesenta y tres el maestro Shinjo abrió su propio dojo y fue nombrado y fue nombrado como Shobu kan training under Shinjo sensei was tough brutal and classes were three to four hours long debo confesar que el entrenamiento bajo la tutela de Shinjo sensei era brutalmente fuerte eran clases intensas que típicamente duraban entre tres y cuatro horas nos esperábamos de llegar al dojo early y comenzar a warm up y hacer hojo ondo para utilizar Shishi y Sashi Nigga Gurume y trabajar en Makawara y así y así antes el debo reconocer que tenía la expectativa que cada uno de sus estudiantes llegue con antelación al comienzo de la práctica y comience por su propia cuenta el calentamiento y comience el hojo con Shishi Sashi Nigiri Gami y Makawara cada entrenamiento comenzaría con un corto periodo de meditación y luego se seguía por una hora a una hora y media de básicas moviendo hacia el piso puchando 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 los ángulos y así todo en técnicas muy fundamentales cada uno de los entrenamientos tenía la siguiente rutina en un corto periodo de meditación se iniciaba el entrenamiento y luego de esa meditación comenzaban 45 minutos de calentamiento corporal y acondicionamiento a través del ejercicio estiramiento saltos de rana y empujes de brazos después de dos horas de entrenamiento hacíamos una breve pausa para tomar agua alrededor de 10 minutos y luego volvíamos al tatami para practicar una hora de kata seguida por una hora posterior de kumite de combate el kumite consistía en aquel momento en aquella época tanto del yakusoku que significa el movimiento preacordado entre las partes así como del yu que significa el combate libre los cuerpos se mantenían en contacto moderado lo cual que permitía que durante la práctica del kumite pudiéramos adaptarlo a los distintos niveles individuales de cada uno de los alumnos el contacto a la cara estaba permitido entre los estudiantes avanzados durante la práctica del yu kumite del karate del kumite libre en aquella época no teníamos en okinawa para practicar el kumite sistema de puntos entonces muchas veces terminábamos con la nariz colorada con marcas en la piel o con pequeños cortes que representaban la marca del punto lo que hoy se denomina en el sistema moderno la marca del punto el entrenamiento siempre acabaría con el sanchín o el tinsho kata y luego después los estudiantes se quedaran haciendo los ejercicios de cuerpo con el otro y así antes de salir del dojo el entrenamiento siempre concluía con la práctica de sanchín o de tenjo después de la clase hacíamos el kote katé o fortalecimiento del cuerpo a través de ejercicio que era realizado por los estudiantes antes de dejar el dojo y también era común que una vez que terminábamos el entrenamiento con los compañeros de práctica nos íbamos a alguno de los restaurantes o bares de la zona para por algo de comida o de cerveza antes de finalmente irnos a casa es verdaderamente para mí y no sé si logro transmitirlo bien que generaba un sentimiento de comunidad una moralidad común ser aceptado en particular como norteamericano de las fuerzas armadas en estos ámbitos y ser un igual ser parte de la comunidad de ellos no sé si logro transmitir cuán importante fue esto para mí los entrenamientos se realizaron seis días a semana un saludo no había entrenamiento y el tiempo que yo pasé allí desde 1960 me fui 回 a los Estados Unidos en 1964 así que me tomé cuatro años de entrenamiento contínuo antes de volver a los Estados Unidos en el militar los entrenamientos se realizaban seis días a la semana los dos días domingo no practicábamos y este entrenamiento era muy intensivo y lo realizamos de esta manera a través de los años personalmente cuatro años lo seguí siendo exactamente de la misma manera lo cual representó un fortalecimiento de mi motivación como herramienta trascendente detrás del entrenamiento y la práctica per se de la misma el karate es mucho diferente incluso en Okinawa no es tan intenso no es tan difícil encontrar y creo que la motivación detrás del entrenamiento es mucho diferente debo confesarles que mi percepción es que el karate de hoy ha cambiado ya no es el karate de Okinawa de aquel entonces el entrenamiento ya no es tan intenso y es difícil de encontrar un nivel de alto nivel de exigencia en el entrenamiento la motivación detrás del entrenamiento no sé si decir que es peor pero por con certeza es diferente no sé si compartirán esta perspectiva pero muchos instructores hoy de karate parecieran estar más preocupados por mantener a los alumnos dentro de su dojo de karate que por enseñarles karate in the 1960s nobody cared if you left you left if you come back to train that was good also it was the training that was important not the student not the sensei it was the training somewhere along the way I think we've lost sight of that I think that's a sad thing si pudiera transmitir en algún sentido a este valioso foro la experiencia de los años 60 en Okinawa en el karate en aquel entonces nadie se preocupaba si tú dejabas el dojo algún otro tomaría tu lugar el entrenamiento era lo verdaderamente importante no tú como persona o incluso no el instructor no el maestro no el gran maestro y definitivamente no el dinero that's all that I've really prepared that was that was how I got into karate for that period of time over 20 years I returned to Okinawa several times always to spend time training with shindos I had other experiences in the United States and teaching positions and so forth but I always return back to my roots and I always to this day got to keep that in my training how to express that I'm worried that I'm worried that I had lost that spirit that I lived at that time in Okinawa how to transmit that it's not a act of soberbia but a plain of the reality I prepared and I had the opportunity to return for many years for 20 years after this experience many times to visit Jinjo Sensei y maestro pero verdaderamente al día de hoy a pesar que he transitado por diversas experiencias educativas como maestro y como practicante siento que en algún sentido los espacios de enseñanza han cambiado Thank you very much Lee Grace Sensei It was a very honest presentation and if it's alright for you we might open the forum to questions and comments Is that alright for you sir? Absolutely Yes Muchas gracias maestro Lee Gray por esta generosa presentación si no fue el inconveniente para usted vamos a abrir entonces el foro a preguntas y comentarios agradeceríamos que en desea realizar una pregunta que por favor levante la mano y agradecemos a Eric la traducción del español al inglés yo continuaré haciendo entonces la traducción del inglés al español quien desea por favor realizar un comentario o una pregunta está habilitado el espacio adelante Amilcar desde Italia Welcome Amilcar Sensei from Italy Please go ahead sir Primero de todo agradecer al maestro por la gentileza y por compartir con nosotros y todos aquellos que nos ven su experiencia personal First of all me maya translate this First of all I would like to thank the master Lee Gray for sharing all your knowledge with all of us I don't consider myself a master by any means but thank you very much gracias no me siento un maestro de ninguna manera pero muchas gracias Amilcar por tu generoso comentario yo quisiera romper una lanza a favor de los entrenamientos actuales que no creo que sean o puede ser que sean más débiles o no tan intensos como los que se hacían una vez pero creo fundamentalmente que son mucho más mirados la tecnología fue para adelante y ahora sabemos como preparar el cuerpo mejor que lo que sabíamos 50 años atrás I would like to say something in defense of the training of karate nowadays maybe in certain parts they are weaker than before but nowadays we have better technology and knowledge about the human body and the movement so maybe nowadays some trainings they are more concentrated in what people need more focused would be because some knowledge nowadays we have some knowledge that we didn't have before 50 years ago or 60 years ago I agree and I don't mean in any way to slight anyone's training everyone's training is different I just find it that I guess that I just have a personal longing for the older ways and the older way of doing things they're certainly excellent karate people in modern times I agree with you maestro Amilcar and please don't me mal entieve no is my intention ofender or to detrimento of the training of the day of today every training and every practitioner and every maestro is different I just have to mention that I personally have a vínculo with the old ways that in that mindset I formate thank you very much sensei tenemos entonces la pregunta del maestro Alen Mordeski desde Israel agradeceremos si puedes habilitar Alen tu micrófono we have a question from Alen sensei from Israel please Alen if you don't mind to turn on your mic thank you Gabriel te prohibido que me digas maestro yo estoy dando muchas preguntas la pregunta era si se ha hablado mucho del entrenamiento y él hablaba de su experiencia de Okinawa en cuanto a las diferencias de técnica del carácte de Okinawa un carácte de posiciones más altas un carácte de mucha más defensa personal de mucha más variedad de técnicas de uso de diferentes de cuerpo para atacar comparado con el carácte clásico por lo menos en el caso de Shoto Kan de posiciones grandes de uso casi exclusivo del puño la mano abierta la pregunta es si él nota esa diferencia también que el carácte de Okinawa es un carácte más diferente digamos del mainstream del carácte hoy que además es más deportivo ¿Qué serie que has escuchado o quieres que lo haga yo? Sí yo creo que no comprendí todo estaba muy mal el audio Ok lo hago yo si no es molestia entonces Sí claro Ok Sensei muchas gracias por su maravillosa presentación y Gabriel te olvido de llamarme Sensei dice Alan de Israel Sensei me gustaría preguntarte una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? You've said that the recent main difference as far as I understand from the training of the old karate Okinawa karate and today's karate maybe having a more sportive mainstream like shotokan for example and less close to the top to the open hand techniques do I understand it correctly repito en español entonces agradezco la enseñanza del maestro y me pregunto usted se refiere que la diferencia fundamental entre la experiencia de la aplicación del karate de Okinawa en los 60 que tenía una aplicación más hacia la defensa personal es diferente entonces al espíritu del y a la técnica del shotokan por ejemplo en el día de hoy es decir usted estableciendo una diferencia entre el tote en la técnica de la mano abierta y lo que es el karate deportivo de hoy lo entiendo correctamente thank you I'm not sure did you ask me a question in there yes the question sir is if Alain understand correctly that you mean do you want me to express the question by myself pero no se te escucha Alain sí pregúntala por favor pero fuerte ok 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 the question is do you did you feel a big difference between the techniques themselves the stances ok 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 do you see that there is a technical difference between the okinawan karate in the sixties and today ok ok i do see some technical differences between the sixties and today ok um uh 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 i veo diferencias técnicas entre en los la en los años 60 la técnica de los años 60 y la actual i i i notice in training with uh karate instructors who are okinawan and living in okinawa today uh the particularly in the application in the uyo of the kata uh it's changed considerably than when it was in the 60 and uh i can't say that it's worse today than it was in the 60s but it's different and i've questioned those differences sometimes why why is it different now than it was then and i don't get a real good answer from anyone y efectivamente alen he notado que hay diferencias los maestros okinawenses de los años 60 han cambiado incluso las aplicaciones que hacen de la técnica por ejemplo las que expresamos a través de la forma del kata no puedo decir sinceramente que el karate hoy es peor o mejor pero sí que definitivamente es diferente y me pregunto por qué lamentablemente no tengo una buena respuesta gracias 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 alen gracias 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 es el turno de eric desde brasil adelante por favor eric desde brasil si puedes preguntar tanto en inglés como en español claro clara y ahora hora para eric de brasil por favor por favor por favor mi pregunta es en ese momento en el 60 era común para practicar de karate cross training en diferentes dojos diferentes estilos diferentes senseis y si preguntar cómo pasó fue un sensio ir a entrenar con alguien o necesitaba ser recomendado o pedir permiso o si no sucedió en español ok le pregunté a le si era común si era un una plástica constante de haber entrenamientos de karatekas en más de un dojo por ejemplo a veces se practicaba en uno en otro día se practicaba en otro y si si se lo había si la plástica era común si había permiso expreso o tenía que pedir permisión anteriormente a su sensei y al otro sensei y cómo se daba esto thank you ok i cannot i cannot speak for other or for okinawa in general during that period of time i will say that not many people cross train there was a small group that called themselves shorengoju and they were an attempt to combine shorenru and goju into one system and from time to time members from that group would come and train with us go ahead i've got more no can about all the okinawa ns eric de brazil but i can say that a lot of did not do it i can mention in that then and during several years a small group called jorin goju that combined both perceptions go ahead ok uh kindro sensei was very open and uh he he had no uh problem with with me if i went somewhere else but for me personally there was so much to learn from him i never went anywhere else uh i i didn't want to confuse myself uh by going somewhere and 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 so on i only looked outside of his training after i left okinawa when i was in okinawa i stayed specifically with him go ahead and translate i still have more my maestro jinjo sensei era muy abierto no tenía ningún problema que yo me fuera a practicar con otros o me cambiara de estilo o me cambiara de dojo el problema lo tenía yo ya que sentí permanentemente que había tanto para aprender que estaba tan lejos de la meta educativa que él me planteaba que hubiera considerado incluso después de retirarme de okinawa que hubiera sido una actitud de sacrilegio renunciar a tanto aprendizaje and speaking with other americans who were training in other dojos i had friends who were training with hohen soken i had friends who trained with tatsu shimabuku i had friends americans who trained in other dojos and some of those instructors would tell them do not go anywhere else some of those instructors really didn't care so i can't say that there was any real general trend during that period of dojo no unicidad de respuesta en esta pregunta que usted realiza he podido hablar aquel entonces y con posterioridad con gente que practicaba en el shino buku etc dojo y y verdaderamente algunos sostenían la postura de que no debían irse los alumnos del dojo y permanecer siempre cerca del mismo maestro y otros que consideraban que les resultaba indiferente y que aprendan otros espacios y otras enseñanzas no podría decir que hay unicidad de criterio de los maestros okinawenses en este sentido I will say that I trained in Kobudo with Shimpu Mataochi for a while and Mataochi sensei probably more than any other master on island of Okinawa knew more about every style of karate there was knew kata from goju he knew kata from shoren he could watch your kata and tell you you trained you knew wachi rukata but I found most simply stayed within their particular system puedo decir que tuve la oportunidad en su momento estudiar en Okinawa en el Kobudo de Shinpo Matoji sensei y todo estos lugares tenían tenían la característica que se estudiaban todos los estilos se estudiaba desde el goju ryu hasta las katas del wetshi ryu y nadie se quedaba necesariamente en su estilo pero si había una pertenencia de unicidad con el estilo original a pesar que se practicasen las distintas técnicas de los diferentes estilos el maestro juan antonio fuentes y now it's turn for sensei juan antonio fuentes from mexico please thank you very much sensei go ahead cuya question ya buenas tardes primeramente agradecer al señor gray por su excelente presentación y mi pregunta es cómo era la relación de la práctica entre katá y kumite en los años 60 y cómo él vio esto cambiar hasta los tiempos de hoy muchas gracias gracias si me voy a traducir primero quiero agradecer al señor gray por compartir su conocimiento con mi pregunta es cómo la relación entre la práctica de kata relacionada con kumite en los 60 y cómo intercambi cómo kata culminó en kumite y cómo eso cambió para ahora durante los años hasta ahora cuando estudiamos kata en los días de que nos nos 解 que me explicó primero las 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 que no entiendan. They speak of bunkai in Qatar as if it is the application. I was taught that bunkai is not the application, it's the mechanics of Qatar. Tell me when to stop if you want to. Excuse me Eric, did you go in? Yes, yes. Okay. Okay. Dijo que que hoy, que en aquel tempo se entrenaba kata y kumite, pero que dicen que el bunkai es la aplicación del kata, pero el bunkai no es la aplicación, es solamente la mecánica del kata. Esto. Okay, now about mechanics, I mean, how do you get from this position either zinkutsu dachi, shibu dachi, niko ashi dachi, into the next position. How do you move your body? Where do you slide your foot and place your foot? How do you shift your weight? What are you doing with your hands when your feet are moving and so forth? So, that's how they interpret interpreted the word bunkai. The application what you were doing was it striking an individual in the ribs or punching him in the head or whatever they called oyo as application. I learned later that some people believe oyo meant secrets in the kata. But that's not the way the Okinawans looked at it, not their interpretation of the Japanese language. The 1960s. I can't answer for other time. Eric, go ahead, please. Sure? Okay. El entrenamiento de los kata en los bunkai era solamente para comprender cómo se cambiaba de una posición a otra. Cómo se cambiaba de un zen kutsu dachi para un neko ashi dachi para un sanchin dachi y otro. Que se entrenaba y que se comprendía como bunkai era la comprensión del cambio de la posición del cuerpo. De la posición del peso que se cambiaba del alto para abajo. de la posición de la mano cuando se pateaba o se golpeaba algo. Pero no era la aplicación. La aplicación como comprendían los okinawanos se llamaba ojo. Ojo bunkai. El ojo era como que cuando se apunientaba las costillas como cuando se pateaba en alguna parte del cuerpo. Hay personas que dicen que el ojo ojo bunkai significaba secreto. Secreto. Algo que era secreto. Pero esta no era la interpretación del okinawano de la palabra ojo de la lengua japonesa en los años 60. Era la aplicación real de los kata. No el bunkai. El bunkai era solamente el entrenamiento de la mudanza de posiciones. cómo comprender cambiar de una posición a otra en un dado momento. ¿Estás listo? Gracias. As far as relating that into jukumite in when you were beginning to learn the mechanics of the kata and the application of the kata, the ojo of the kata was very difficult to apply that into jukumite. Ok. Ok. En realidad, la relación del jukumite con el kata, cuando está empezando a aprender los kata es muy difícil que se comprenda cómo utilizar el aplicar las técnicas porque está empezando a aprender la movimentación y la mecánica de los kata. Entonces, se cambia difícil comprender cómo utilizar el jukumite en el principio del aprendizaje. En la beginning stages, they would do it in a yaksoko manner, a prearranged manner. And they would practice that until it became fluid and is worked with ease. Then they go to a semi-free stage where we know what's going to happen. And so, then from a semi-free state, it becomes more into a free state. When you see upper-ranked individuals free-sparring, it looks like they're doing almost prearranged comité out of a cut. lower-ranking students, not so much. But upper-ranking students, people who have trained for a while, it became very smooth, very fluid. and of course, there are hinka, there are alternatives, other applications for the same movement. you can see, see, thank you. May I? Okay, thanks. in the beginning of the training, the committee is pre-preparated pre-preparated committee that you know what is going to do and when it is going to do, until the student is adequate fluidity to do with greater preparation without understanding when it is going to do. Then, there is a committee with a semi-preparation. You know what is going to do, what is going to happen, but you don't know when. Until you acquire more fluidity, later, you can do the you committee totally free. When you have the ability to use the techniques without knowing what is going to happen earlier. Ready? I have a question. Yes. Okay. I will ask it in English and then I will translate it in Spanish if it's okay. And then there is a question from José Alberto Cruz de Serra, correcto? Correcto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. My question is the following. Sensei, you said as far as I understand that it was difficult for American servicemen to be accepted into a karate dojo in the 60s. My question is which, in your opinion, was the reason of that kind of segregation? It was a kind of ethnic or cultural issue? What do you think? Thank you. La pregunta es, el maestro dijo que era difícil en aquella época para un oficial de los Estados Unidos ser aceptado en un dojo de karate. Le pregunto al maestro, cuál es, en su opinión, la razón de esta segregación, si es un aspecto étnico o cultural? Cómo lo ve él? Gracias. Okay. And, in my opinion, it was both ethnic and cultural. not every Okinawan, while Okinawans were generally friendly and open with Americans, not every Okinawan shared that feeling. And, so, there was some animosity toward the Americans. And, sometimes very justified. Okay. Not every American is, is a perfect citizen by any means. So, Okinawa, you have to understand, there were, particularly in the 1960s, the American bases were full of Americans who, for some reason, felt they could just do about anything they wanted to. And, so, and the Americans did their very best. American authorities did their very best. Keep up, some segregation between the GI districts, the Okinawan districts. Some districts of Okinawa was off-limits to Americans. They say, sorry, excuse me, Sensei. No, that's okay. Go ahead. I don't, I don't want to get ahead of you. Thank you. Thank you. Then, if you don't mind, we'll listen to the rest of the answer. The maestro Lee Gray that he thinks that the discriminatory was given both for ethnic and cultural reasons. The reality is that not all the Okinawaans were unethicals and there was an animosity marked in the 60s against the estadounidenses. The maestro Lee Gray thinks that part of that animosity was justified, as well as many North Americans who arrived at the island of Okinawa at that time did not behave in a respectable way. In the contrary, they believed they could do anything and acted in a way that they would not have acted in their own country. So, he thinks that the segregation between the people who came to military service in Okinawa y los locales tenía también una base de fundamentación conductual por parte de la comunidad norteamericana. Please go ahead, Sensei. In my opinion, there's good and bad in every every group of people in every culture. And so the Americans, some Americans did some very bad things. And Okinawans are only humans. Sometimes they blame all Americans for the bad things that a few individuals did. It's a human fallacy, a common thing amongst humans. We tend to do that. We lump everybody into one category. Es una característica humana y los Okinawenses no están exentos de ella, que generalicemos. En cada pueblo, en cada cultura, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y sí, es cierto, algunos estadounidenses hicieron cosas malas, pero no todos eran irrespetuosos. ellos generalizaban, como lo hacen muchas culturas. Eran sólo algunos y pagaban santos por pecadores. gracias. Thank you very much. Sorry, sensei, excuse me. Sorry. I can personally say I never had any real serious issues ever any of the Okinawans. any, any issue I had. Usually, there was large amounts of alcohol involved. And, you know, those things happen. Well, verdaderamente, debo mencionar también que en lo personal, nunca tuve un incidente serio con un okinawense. Los únicos incidentes en los cuales, eh, tuve participación fueron aquellos que estaban vinculados a los bares y a la bebida en Okinawa, pero eran sólo de uso corriente, ninguna cosa seria. Thank you very much, sensei. It was a great answer. now it's turn of, eh, Jose Alberto Cruz Becerra desde México. Adelante, maestro. Muchas gracias por su participación. Thank you very much, eh, from Mexico, sensei Becerra. Eh, please, go ahead, turn on your mic. Thank you. Muchas gracias. Y, eh, respetando lo que están comentando, un agradecimiento al maestro por sus comentarios. Muy buena charla. Disculpa, disculpa, Alberto. Eric, ¿puedes traducir vos pregunta y respuesta? Sí, claro. Adelante, sensei, discúlpeme. Adelante. No hay problema. Decía que fue muy buena charla, este, felicito al maestro por su presentación. Y nada más tengo una pregunta que siempre me ha marcado un poquito en los relatos que nos hacen desde Okinawa. Eh, ¿qué tanta historia del estilo después o antes de Miyagi se enseñaba en el Goyo Ryu en aquel entonces? Es decir, es cierto que muchos americanos no estaban curiosos al respecto, pero en la actualidad, por ejemplo, tenemos mucho interés en la historia del Goyo Ryu antes de Miyagi y durante la época del maestro Miyagi. Algo que se platicara en el dojo o fuera del dojo respecto a esto o no se tomaba mucho en cuenta. Gracias, gracias. Juan, José, disculpa, puede usted hacer una pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de entrenamiento antes de Miyagi? No, que si había en realidad alguna relato histórico respecto a la historia del estilo del karate antes de Miyagi. Ah, claro, Claro, gracias, gracias. Uh, Sensei Lee, great. Uh, the question is, uh, was there any, any story or any news about, uh, the ways of training Goju Ryu before Miyagi, Chojun Miyagi, uh, in the circle of Goju practitioner? Uh, Sensei, José, wants to know if there's anything that we can know about how the training was in the style of Goju Ryu even before Chojun Miyagi and how it is afterwards. Okay. Um, there, there was talk that, uh, before World War II, Chojun Miyagi Sensei trained in one direction. After World War II, he trained, he trained in a different direction. Uh, for World War II, his training was more, uh, 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 discriminating. he would train individuals, uh, uh, only teaching one or two kata to, uh, most of the individuals training with him. Uh, and not teaching the whole system to everybody. After World War II, uh, uh, he, came more open and, 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 and taught the kata, the kata curriculum as a whole, all of the kata. Uh, not just one or two kata to, uh, individual. Yes, of course. Thank you. anteriormente, el sensei Choju Miyagi, uh, entrenaba Goju Ryu antes de la Segunda Gran Guerra Mundial en un, en una dirección. Y después de la guerra, se empezó a entrenar a las personas en otra dirección. Antes, entrenaba solamente los individuos, uh, uno o dos kata, pero nunca enseñaba todo el sistema de Goju. solamente una cosa u otra. Y después se cambió su método e empezó a entrenar todos los kata a las personas, uh, indiscriminadamente. Uh, sensei Lee, you can go on. Okay. Uh, it's, it's believed in general that, uh, uh, he, uh, after World War II, that the, the intricate details of the kata not covered as much as they were before World War II. Uh, and, uh, go ahead and explain that. Okay. Okay. Generalmente se ve que los detalles de los kata, los principios de los kata, no era tan, uh, estudiado después de la guerra, como si eran estudiado antes de la guerra. Sensei Lee, please. Injo sensei, uh, although he trained with Toguchi, who had trained with Miyagi, he trained with Shiko Higa, who had trained with Miyagi. Uh, 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 also searched out other people who trained with Miyagi. Uh, and, uh, of the things he would do, he would ask them, what was your kata? And, uh, and then he would, uh, try to gain permission for them to teach him what Miyagi taught them. And he was very successful being able to do that on numerous occasions. To the point to where Motokutsu Yagi said that Shinzo sensei performed kata like Miyagi more than anyone he had ever seen. Okay. uh, desculpa, uh, a pesar de Shinzo sensei que entrenó con, uh, Yagi sensei, que entrenó con Seiko Higa, que entrenó con Chojo Miyagi, dijo que que lo pedía permisión para entrenar katas con distintos, uh, senseis. él lo preguntaba, ¿cuál es su kata? Y, obtiene, él logró aprender mucho de los kata con los otros, pero, Metutsu Yagi, uh, decía que, que Shinzo sensei cuando performaba su kata era casi la misma cosa que ver Shojo Miyagi performando los kata. Uh, Sensei Lee, un ejemplo. I, I lived on a hill in the city of Fatima and I, the back of where I lived, I looked down into other houses below me and there was a, uh, an older gentleman who lived below me. Every morning I would notice he would come out onto a little area just behind his house and he would leave a pan of water out all night. Um, and, he would splash water on himself and then he would do Sanjinkata the same way we did Sanjinkata. And I mentioned this to Shinzo sensei and he asked me to show him where his house was. It was an individual that Sensei had been looking for for a long time who trained with Miyagi. And, uh, the people, not many people who trained with Miyagi opened dojos. Most of them just went and trained on their own. Only, only a few, only Siko Higa was ever given permission by Miyagi to even open a dojo. Dojos after Miyagi's death, uh, people just, uh, only a few were opened after that. So, these people that Sensei would seek out weren't teachers. They weren't, they didn't have dojos. They were just individuals who had trained and were continuing their training. Okay. Uh, Sensei Gabriel, hay unas palabras que yo no estoy seguro si lo conozco, entonces, si se me equivoco, por favor, me haga la corrección, okay? Uh, cuando yo vivía en Okinawa en la villa que yo vivía, lo vía abajo una casa que todos los días salía un señor, un distinto señor a entrenar en una pequeña área ah, atrás de su casa. Se le ponía agua en su cuerpo y empezaba el Sanchinkata ah, y lo entrenaba todos los días y lo hacía el Sanchinkata exactamente igual como nosotros lo hacíamos. Eh, el Sensei, ah, Ah, Shinjo, me dijo que, este era un alumno de Shoshu Miyagi y lo que pasa es que ni todos los alumnos de Miyagi abrieron sus dojos. Muchos de ellos, ah, no, 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 no se cambiaron en Sensei, y no, y no lo enseñaban, ah, Gojuryu a otras personas, no tenían dojos. Eh, el único que obtuve permisión de abrir un dojo, ah, después de la muerte de Shoshu Miyagi fue Seiko Higa, Seiko Higa Sensei. Ningún otro obtuve la permisión de Shoshu Miyagi para abrir un dojo en su nombre. Ah, Sensei Lee? Ah, does that answer his question? Ah, Sensei Jose, esta, contestada su pregunta. Excelente, thank you very much. Gracias. Muy bien, entonces estamos llegando a la conclusión del evento del día de hoy. tú deseas hacer la última pregunta breve. Eh, entonces hacemos el cierre. por favor. Y entonces hacemos el cierre. Sí, Estamos llegando a la última pregunta de hoy, agradeciendo mucho a Sensei Lee por una excelente lectura. Así que, Herrick, por favor, a la última pregunta, y luego vamos al final. Sí. Entonces, primero voy a decir en español, luego voy a decir en inglés, luego vamos a fluir. primero voy a hacer la pregunta en español. Bueno, yo imagino que puede ser que la pregunta no sea tan tan breve, pero puede contestar con pocas palabras. Mi pregunta iba a ser en relación a los distintos Gojuryu que podemos ver hoy. principalmente el Gojuryu de Okinawa, el Goju que conocemos, que creemos de Japón, la Gojukai. Porque me gustaría saber si hay realmente una distinción entre ambos, Gojuryu de Okinawa y Gojukai de Japón, si la distinción es una distinción técnica o solamente una distinción política. Porque yo escuché que el gato, no me acuerdo el nombre ahora, el sensei que creó Gojukai, decía que había obtido permisión directamente de Shoshu Miyagi. ¿Cómo? Yamaguchi. Yamaguchi. Y Yamaguchi, el gato. Sí, gracias. Había obtido permisión directamente de Shoshu Miyagi, pero hay mucha gente que dice que esto no es verdad. El sensei Gray nos dijo ahora que solamente si Gojiga obtuve esta permisión. Entonces mi pregunta es si hay una distinción técnica entre los estilos o si es solamente algo político. ¿Sí? Sensei Lee, mi pregunta, no sé si va a ser una respuesta corta, pero puedes responder con algunas palabras. Eso es bien para mí. Es porque, cuando miras a Gojuriu de Brasil, veo dos diferentes Gojurus. Gojurus de Okinawa y una versión de Japón, que es Gojukai. Y en Brasil, cuando hablan, se parece que no hablan, no hablan de ninguna diferencia. Pero cuando miras, veo algunas diferencias. Así que me gustaría preguntar si hay realmente una diferencia, si esta diferencia es técnico, como en técnico y todo, o solo en política, o qué pasa. Porque Yamaguchi, el cat, dijo que hizo permisión de Shoshu Miyagi para enseñar. Y él fue el real after Miyagi. No sé cómo lo dijo, pero algunos dicen que él era mentira, que no lo dijo. Y usted dijo que solo Seiko Higa tuvo permisión de enseñar. Entonces, ¿qué es la cosa, si sabes la respuesta? ¿Es la diferencia de la diferencia o solo en política? La respuesta es sí. Sí. Ok, I got it. No sé, no sé, y no sé, lo que pasó entre Shoshu Miyagi y Shoshu Yamaguchi. Hay muchas conjectiones, y todos tienen opinión. I have one and I think probably everybody that's ever trained in Gojuru has an opinion. My personal opinion is it doesn't matter. There, there are differences in the way that ... I visited Japan and visited one of Sensei Yamaguchi snowdells. and I found them very receptive, Muy, muy interesado en cómo hacer cosas diferente de ellos. Yo menciono esto a Shinjo-sensei. Y en el momento de que Shinjo-sensei, a la request de Yagi-sensei, fue ayer en Japón y visitó con Yamaguchi. As a result, Okinawa developed an organization they called Okinawa Gojiru Kratido Gojukai. And it was linked to Gojukai in Japan. And Yamaguchi came to Okinawa and visited in Okinawa. And there was a push to bring Japanese Gojiru and Okinawa Gojiru closer together. So there was a concerted effort. And I understand that that's still a concerted effort today to try to draw, to close that different line. May we get the translation up to here, Shinjo-sensei, if it's all right for you, sir? Thank you, Ricardo. Eric? Ah, sí, claro. Gabriel, otra vez, si me equivoco en algo, por favor, me ayuda. La respuesta, la contestación a esta pregunta es sí. Sí. Hay mucha charla sobre la relación entre Gogen y Yamaguchi y Chojumiyage, pero en verdad nadie la conoce. Nadie lo sabe cuál es la decisión y qué se pasó entre ambos. Y ahí está. Yo personalmente visité la Gojukai en Japón y ellos se mostraron interesados en que yo hacía algunas cosas distintamente, de forma distinta, y me trataron muy bien. Y todavía, futuramente, se crearon una organización de Gojuryu, Karate-do, Gojukai en Okinawa. Entonces, se hubiera un esfuerzo para conectar los dos Gojuryu, la Gojukai y el Gojukai de Okinawa, para que se cambiase más próximo un del otro. Y hasta lo que lo sé, hay este esfuerzo hoy en día también, para que los dos S se queden más juntos. Pero hay unas distinciones técnicas, pero son Gojuryu, Goju. Y ahí está. Y a mí, no me importa. Que importa es la práctica. Gracias. Ahí está. ¿Sí? Lilipe? ¿Alguien? Excusez me. Goj ahead. Would you like to add something else? Okay. There's not much more that I can say on this subject. How that has progressed since I have kind of stepped away and not been involved, I can't say. It's my personal hopes that they've come together anyhow. But there's differences in every school of Goju. Shobu-kan is different than Mebu-kan slightly in the way we do the kata. Mebu-kan is different than Jun-do-kan slightly in the way they do the kata. So everybody in every style has differences. It's neither bad nor good. It's just human. When I see something, I see it one way, you can see the same thing, you see it different. And that accounts for those differences. So, it's never going to change. Eric, do you want to translate? Yes, of course. I don't know. I don't know so much. But what happens is that in every school, no one knows how much the relationship between Gogen Yamaguchi and Shojo Miyagi, and the two Goju of Japan and Okinawa. But what happens is that in every school, all the Dojo of Goju Ryu, has its differences, its differences, its differences. The training of Kata and Mebu-kan is a little different from the Shobu-kan. These decisions happen in all the other Dojo. What happens is that this is a human characteristic. human, 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 las cosas se cambian entre personas, una y otra, y que importa la plática es que estamos juntos. Esto, las decisiones en práctica se va a cambiar, y se va a haber distinciones entre los dos siempre. Thank you very much, Lee Gray Sensei, for this great answer. And thank you very much, Eric, for your proper translation. So, I would like to now give the word to Sensei Carlos Mancuso. Please, Sensei Mancuso, we are doing the closing. Please, go ahead. Adelante, por favor, Maestro Mancuso, para hacer el cierre de esta maravillosa exposición. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Desde el foro, agradecemos a todos los que nos acompañaron con su presencia, atención y fidelidad. Well, I would like to say first that it's an honor having today at the forum what we can call a grass-proof sensei, in the sense of someone who is close to the gi, and closer to the gi than to the political chit-chat of the karate. In the name of Karate Virtual Forum, we would like to thank everyone from the United States, from Mexico, Argentina, Brazil, Israel and Italy, who has accompanied us today with his presence, and tension and loyalty. También queremos agradecer a Robert Hans Sensei por su invaluable predisposición, su apoyo y colaboración permanente. Certainly would like to thank, especially Robert Hans Sensei, for his all-time valuable willingness, support and collaboration with the Karate Virtual Forum. Y, finalmente, nuestro sincero y profundo reconocimiento a Lee Gray Sensei, desde Texas, a través de su generosidad, nos ha compartido algunas de las vivencias de su rica y extensa trayectoria, donde se destacan su dedicación, perseverancia y capacidad de desarrollo personal en este arte, que sirven de motivación para muchos en este foro. And finally, we would like to give our sincere and deep appreciation to Lee Gray Sensei, who taught us with generosity, and he shared his experiences with us, and his rich and extensive career. He did with the dedication, perseverance, and the natural capacity of a good Sensei to develop the art from his own perspective. Thank you very much, Sensei, for your experience and the motivation that your words generate everyone here today at the Forum. Bueno, este nuevo encuentro nos permite, a partir de ahora, incorporarlo desde la Tierra de la Amistad de Texas a nuestra galería de valiosos maestros y guías. Gracias, Sensei. So, if it's all right for you, Lee Gray Sensei, we believe that this meeting allows us, from now on, to add you, let's say, from the land of the friendship, from Texas, to our valuable group of teachers and guidelines to keep learning every day and to become, through karate, better persons. Thank you very much, Lee Gray Sensei. Y si lo desean, damos un gran aplauso al Maestro Lee Gray por su maravillosa presentación en el día de hoy. Gracias, Sensei. Arigato. Thank you very much. The honor has been mine. If you're ever in Texas, bring a gi and we'll train together. Thank you. Thank you, Sensei. Si desean habilitar sus micrófonos, para saludarlo al Maestro. Muchísimas gracias. Y gracias nuevamente a Robert Hunt. Thank you, Sensei. Thank you. Thank you, Maestro. Thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Maestro, gracias por su generación. Saludos a usted, Sensei. Muchas gracias. Muchas gracias, Sensei. Thank you. Thank you. Maestro. Eric no tradujo esa parte en total. ¿Cómo? Porque él ha dicho que si alguien quiere visitar a Texas, pues van a su dojo y trae un gi. Sí. Sí. Seguramente. Sí, 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 sí. ¿Están los captos? Sí, 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 sí. I would. OK. Thank you. Thank you. Well, thank you, Sensei, for your interest in conversation, and I will take your word for granted. When the pandemic allowed me to go back to Miami. If you allow me, I would love to train with you in a more traditional way. Any time. Any time. Any time. Any time. Any time. Any time. Bye. Bueno, entonces cerramos la reunión de hoy. ¿Les parece bien? Como no, Gabriel. Thank you very much, Ligre Sensei. Again. Great moment. Thank you, Sensei. Mucho obrigado. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Gracias.